¡Hola, viejo! Para los tiempos que tú te pasabas allá con los estereotiempos, con los estereo aéreos. A mí me dieron que ustedes se pasaban jugando a mi papá, cabrón. Habla claro, ¿quién tú eras? ¿Quién tú eras? ¿Quién tú eras? ¡Decílo, mamá! ¿Quién? ¡Decílo, mamá! ¿Quién? ¡Decílo, mamá, Eduardo! ¡Decílo, mamá! 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 ¡Decílo! ¡Decílo, mamá! ¡Decílo! Te quería que esto se iba a acabar, pues cabicho! Corazón Devuelve No me ronques que yo tengo lo mío Es mejor que te viste un lío Escucha bien pana mío Que yo seré menor que tú Pero en esto tú eres hijo mío Maniga no soy de hacer esto Pero vine puesto pa' barrerte sin piedad Si abrimos la bóveda de los archivos tuyos Te la pongo incómoda 24 horas pa' que Si guerrer contigo es algo innecesario Todos los que dicen que pegaron Tras ninguno yo lo pon millonario Y ahora me tiran al mando excusa Porque saben que guau Le quito el brillo a Medusa Tú tienes una gaveta llena de palos Pero sabemos por dónde lo usa Mi yoga, mi yoga Y si te la escribió Y esa es pa' sale por cierto al mar Tú no estabas en el plan Pero el que ruga pa' acá Le quitó de la mesa el pan Ay bendito No me conoces Se pegó por barbín y benito Está querriando tú Oye el cosito Te bañaste los dientes O tú pasaste de chito Desde que arranqué Subí como ascensor Y tú por escalón Y lo de Coto Bocón No mencioné los muertos Que él nunca tocó la prisión Siéntate ahí A mí me mame el bicho Yaco Y tú el que me haya hecho Una tirajera Después que fuiste Mamarme el bicho En Miami Cabrón Vienes a tirarme Y a mencionar a mi Mike Cabrón Oye Richie Me dicen que el negocio del pana Es regalar 10 temas Pa' que hagan uno con él Madre cabrón A mí sin cojones me tiene El que no grabe conmigo Papi Yo pego los temas solo Oye Par de gallas me dicen Que el hombre llega Con la pali Con la perco Con la aderal Con la pepa negra Con el tussi Con el perico Esta es la primera Y la última Hay más Y la última Later ��